Bueno, buenos días a todos. Lo que nosotros hoy nos reúne es el Día de las Bibliotecas. Esto se conmemora por el incendio, a raíz del incendio, de una biblioteca en Sarajevo, como es en el año 1992. Y de ahí surge esto del Día de las Bibliotecas. Así que bueno, nosotros encontramos que este día era especial porque así nos reuníamos con nueva paradoja que ya estuvimos trabajando este año y que vamos a seguir trabajando con más proyectos. Así que bueno, nos pareció un día lindo porque ellas tienen una iniciativa a través del trabajo que hicimos y entonces por eso nos reunimos con ellas. Bueno, gracias por venir. Bueno, esto de las Días de la Biblioteca yo no sabía que era internacional, que justamente tiene que ver con un incendio. En el marco de la Guerra de los Balcanes, en Sarajevo, y justamente esta biblioteca se incendió. Así que creo que es un doble celebración de que esta biblioteca siga funcionando. Y como habíamos realizado una feria de libros para el Día del Niño, nos comprometimos a hacer una donación a la biblioteca. Y a través de la Editorial Guadal es que hoy estamos trayendo una caja con libros que son especialmente para la primera infancia, para los chicos más chiquitos, que sabemos que los chicos de jardín visitan la biblioteca de distintos jardines de la comunidad. Entonces la idea, bueno, es aportar nuestro granito de arena con más libros en esta época que cuesta conseguir, los que salen caros quizás, y que es mucho esfuerzo para la biblioteca. Así que bueno, a través de la Editorial Guadal pudimos hacer esta donación. Y es por eso que nos reunimos acá. Y bueno, la idea también es seguir trabajando. Hicimos una feria del Día del Niño que nos fue bárbaro, nos fuimos muy contentos por la repercusión, por la cantidad de gente que se acercó a ver libros. Y la idea es repetir para fin de año, para Navidad. Para fin de año y dar la posibilidad de traer algún autor para el año que viene, que ya lo vamos a armar. Sí le agradecemos muchísimo porque los libros tienen un valor y bueno, un valor, doble valor, ¿no? Y bueno, se necesitan más infantiles, justito lo que nosotros necesitábamos. La biblioteca está trabajando bien. Año bárbaro, se han hecho más socios. Así que bueno, apostamos a la idea de la lectura, de promover esto de leer, de investigar, y que se acerquen a las bibliotecas. Y ojalá que se sigan abriendo más bibliotecas y que esto, que se lea. Y que investiguen. Que no sea todo por internet. Que haya un poco más de eso. Y vienen mucho, visitan mucho. Tenemos el servicio de la fotocopiadora que está andando muy bien, anillado. Otro tema, las clases de apoyo, que por ahí necesitamos más promoverlas. El año que viene vamos a buscarle la idea. Viene un profesor a Donore, no cobra la hora de atención, que es la clase de matemáticas. Es primaria y secundaria. Es Calderone, el profesor, que está jubilado. Y él viene a Donore. No cobra la hora. Así que está bueno para que lo sepan en estos tiempos, porque los chicos después empiezan con los exámenes, difícil, económicamente. Y bueno, y él viene. Si nos vienen, se acerca la gente. Él está viniendo los martes, porque tiene un alumno. Pero si se acerca a alguien y nos pregunta, buscamos la vuelta de que él, si tiene que venir otro día, le avisamos. Y después también la chica que también está dando mucha clase, Ileana D'Adamio, también de matemáticas, que para ella es la que más necesita. Parece que es esa. Así que bueno, pero esto vamos a ver si podemos promoverlo más el año que viene, porque están cobrando muy barato la hora. Entonces, a ver si se acercan a la Biblio. El último tramo del año. Y si les recordamos los horarios, es de lunes a viernes, de 9 a 11, y por la tarde, de 3 de la tarde a 5. Si quieren pasar, en Dardo de la Falce, 3.27 es arriba, planta alta. Bueno, muchas gracias a todos por esta visita.